Tercer y último bloque de Loquitos por el Fútbol Continuamos acá en el Triperito 2017 Espectacular lo que estamos viviendo acá Una jornada hermosísima Acá en el Raúl Seija, en la cancha de comercio Bueno, ahora se viene En este bloque el partido entre Niños Unidos Versus Las Pulgas, vamos a verlo Primer tiempo en marcha, gracias señor árbitro Que están jugando los chicos de Niños Unidos Versus Las Pulgas En este campeonato, el Triperito 2017 Muy bien organización Ahí como siempre, mandar saludo al Gringo Asili Primer jugada del partido Estaba por convertir Niños Unidos Lo tenía contra las cuerdas A la escuelita y viene el primer gol del partido Casi, eh Cerquita Saca el arquero Enboquillada por arriba Y es gol de Niños Unidos Una lástima porque le ha faltado el arquerito A Las Pulgas Bueno, por arriba Tuvo un mal rechazo El número uno De Las Pulgas Y Niños Unidos no perdonó Por arriba de Enboquillada pone Tiene uno a cero Una de las categorías más fuertes que tiene Niños Unidos Es la que estamos viendo Otra vez No era arquero Pero bueno Lamentablemente Tuvo que ir al arco Y improvisado Y bueno Por ahí no tienen Esa costumbre por ahí que tienen los arqueros Otra situación del partido En busca De hacer el segundo gol La escuelita de Niños Unidos Y Las Pulgas Iba Iba Esta escuelita Que Ya la hemos ido a visitar A Las Pulgas Ahí en el En el Polideportivo Mariano Moreno Por la Lugones Ahí lo puede encontrar Situación del partido Las Pulgas En busca del empate Le pega Las Pulgas Y es gol Pero No vale ¿Por qué? Porque Nadie la toca a la pelota ¿Eh? En esto En los tiro libre Era indirecto Ahí lo podemos ver al árbitro Levantando la mano No valía Situación del partido Ahora para Niños Unidos En busca del segundo gol Rechaza Las Pulgas Le va a quedar de nuevo Para el rechazo Y buscaba El empate Las Pulgas Pero Niños Unidos En esta categoría Venimos diciendo Trabaja muy bien Ahí la gente Del Messi Castillo Que están entrenando En cancha de comunicaciones Centro al área Pasa Toda la área Y nadie pudo conectar Ahí lo vemos A uno de los profes De Las Pulgas Las Pulgas Que El Profe Bueno El creador de su escuelita Walter Puxolo Le mandamos un saludo También Otro de la jugada Niños Unidos Le va a pegar al arco Le pegó al arco La rechaza Prácticamente De la línea Cuando la pelota entraba Partido lindo Entretenido Pero bueno Niños Unidos Era un poco más Un poco más Que el equipo De Las Pulgas Se va a notar También en el marcador Se iba terminando Este primer tiempo 1 a 0 solamente Para Niños Unidos Versus Las Pulgas Segundo tiempo En marcha Gracias señor árbitro Y se fue Y va a ir Con todo Lo que Lo que tiene Niños Unidos En busca De definir el partido Centro al área No la pueden rechazar Bien Le pega el segundo palo Y es gol Gol De Niños Unidos Pone el segundo gol Del partido La pelota cruzó Y no pudo Hacer nada El arquero improvisado En este caso De Las Pulgas Y ven Busca de más No se quedaba conforme Con este Este 2 a 0 Y pasa cerca Cerca del segundo palo Palo izquierdo Del número 1 De Las Pulgas Otra de las situaciones Del partido Mano a mano Y en este caso No perdonó Golazo Del equipo De Niños Unidos Una linda pared Apareció Anticipando A los defensores Y con la parte Interna Del botín derecho Pone El 3 a 0 Mueve las pulgas Y va en busca También Del descuento Tocado en su amor propio No se quedaba atrás Tenía una falta A favor Tratar de buscar Una pelota parada Algún rechazo Dejarlo En posición de gol Pero Niños Unidos En busca de más Trataba de buscar Otro gol más Ya habían cambiado El arquero Ya Como no teníamos Un arquero oficial Entonces Cambiaron de camiseta Y entró a atajar Otro de los De los jugadores Centro al área El partido Lo ganaba 3 a 0 El equipo De Niños Unidos Tocaba la pelota En esta fase De grupos Estaba pasando A los cuartos De final De este hermoso Torneo De Triperito 2017 Vamos a estar Vamos a estar Viendo mucho Vamos a estar Viendo entrega De premios También Así que bueno Otra de las jugadas Del partido Rechazada por el Número 2 Al lateral Linda la cancha De comercio Central Unido En el Raúl Seijas En el barrio Norte De la ciudad De Santiago Del Estero En la madre Ciudades Otro gol Del partido Primer palo Buscó Por afuera Al primer palo Nada que hacer Para el arquero De las pulgas Y ponía Cifras de 4 a 0 Las pulgas Trataba de salir Del fondo No No lo conseguía Y Niños Unidos Como dijimos Tiene Un equipo Una categoría Muy fuerte La vamos a estar Viendo en las finales También A esta categoría De Niños Unidos Destacar La La colaboración De los árbitros De También Del gringo Asilo Y todos Los padres De la escuela Del Triperito Muchísimas gracias Porque nos han tratado De maravilla Así que bueno Estuvimos tomando Gaseosas Y también se viene Muy próximamente Vamos a estar viendo Lo que fue también En cancha De De estudiantes Lo que va a ser El torneo De Niños Unidos Niños Unidos Hay del Messi Castillo También No lo vamos a dejar Afuera Hicimos comercio Vamos a ser Estudiante también Así que Y se viene también Hay otros torneos Se viene el torneo De Atlas No mi otra pasión Pero vemos Otro gol Del partido Media vuelta Nos vamos a ver La repetición Media vuelta Nada que hacer Sorprendido El número uno De las pulgas Era el 5 a 0 5 a 0 Para el equipo De Niños Unidos Atlas va a estar Haciendo su primer Campeonato Y vamos a estar También Acompañándolo a ellos Vamos a darle Un apoyo A su primer Campeonato Vamos a estar Ahí en el gremio Municipal Donde va a ser El campeonato De Atlas Se iba terminando El partido 5 para Niños Unidos 0 para Las pulgas Nos quedamos sin tiempo Y bueno Se nos va otro programa De loquitos por el fútbol Muchísimas gracias En serio De corazón A la gente De comercio Central Unido A la escuelita De gringo Asili Acá La gente Del triperito Triperito 2017 Que se nos está Despidiendo Nosotros Una sola cosita Les quiero decir A los padres A los profs A todos Los chicos Se vienen a divertir Y aunque Que ganen Pierden un empate No importa Lo importante Es que los chicos Se diviertan Y así es Uno le quiere Sacar una sonrisa Al chico Vémoslo Vemos jugar Divertirse Y lo más lindo Que hay Es que los chicos Se basan Con una sonrisa A su casa Será hasta la próxima Antes de despedirnos Agradecer a Da Vinci Avellaneda 238 Muchísimas gracias Hasta la próxima A Oscar también Acá nos vamos Con los chicos Agradecimientos a 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 los chicos